Hola amigos, hoy quiero enseñaros el set de cocina que estoy llevando ahora. Es un set de cocina donde va cacerola por fuera y hornillo por dentro. La cacerola es de la marca MSR y el hornillo. Tengo que agradecer mucho el vídeo de Juanjo, de JJ Adventure, porque este hornillo que enseñó él en su día es un hornillo de gas de madera y que a mí me encantó la idea. Entonces quiero enseñaros cómo lo uso yo. Lo primero que hago, antes incluso de montar el hornillo, como ahora lo voy a usar dentro de un refugio para asegurarme que no se quema nada, voy a derramar un poquito de agua donde van a ir las cenizas. Con esto pues evitaré ningún incendio ni nada por el estilo. Bien, ahora saco la parte de fuera. Si queréis ver más especificaciones del hornillo os recomiendo que veáis el vídeo de Juanjo, que está muy muy bien. Quito el plato este que es para transformarlo en multicombustible. Y ahora lo que voy a hacer es usar un poco de hierba, que pondré en un hornillo y unas piñas. Piñas o ramas. Voy a tratar de que no... de no generar mucha llama, porque ya os digo, estoy en un toldo y no quiero ninguna sorpresa desagradable. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Voy a colocar la hierba. Para dentro de un refugio os aseguro que lo calienta instantáneamente. Es increíble. La cantidad de calor que tengo ahora mismo. Fuera hace mucho viento, además viento frío. Y aquí enseguida voy a empezar a sudar. Ya veis cómo tira esto. Es que es increíble. Voy a esperar a que se vaya consumiendo un poco la madera. Como veis hace un tiro espectacular. Ya está empezando a salir gas. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle la parte superior para concentrar un poco la llama. Y en cuanto empiece totalmente a salir el gas, que no va a tardar, porque ya os digo, ya está empezando. Ya ha dejado de hacer humo. Y ahora lo que voy a hacer es llenar mi cazo de agua. Como veis como es increíble como tira esto. Suficiente para una infusión. El cazo, si podéis, siempre tapado. Y ahora para alimentarlo, le voy echando palos poco a poco para que no baje la intensidad de la llama. Si le echo todo de golpe, entonces comenzará otra vez la combustión de la madera y volverá a hacer humo. Pero de esta forma no. O sea, se los vamos echando poco a poco. Y con muy poco ya huele, ya huele al gas de la madera. Con muy pocos palos enseguida vais a ver que tengo el agua hirviendo. Ya veis como tira. Es increíble como funciona esto. Si lo usáis dentro de un refugio, siempre preocupa que el refugio no tenga piso. O sea, que no sea una tienda de campaña. Y que no tenga... Que tenga por lo menos una apertura para que se salga el humo. Si no podemos intoxicar. Teniendo esas precauciones, pues no hay ningún problema. Sobre todo en una situación de emergencia nos puede servir como brasero para calentar un refugio en caso de frío extremo. Tira perfectamente. Enseguida va a empezar a hervir. Es que no tarda mucho. Las desventajas que podría tener este hornillo es que, aunque no tira humo, pero sí que la madera... ¿Veis? Sí que la madera siempre marcha los cacharros. Esa es la única desventaja que le veo con respecto, por ejemplo, a uno de gas normal. O sea, de propano. Écharle una piña también. Que vaya tirando. Ya veis como funciona. Aquí está haciendo un pelín de humo porque la piña no le permite... Ya lo oís. Ya está hirviendo el agua. Y ya está hirviendo perfectamente. Lo voy a retirar del fuego ya. Y voy a añadir un poquito de tomillo al agua para hacerme una infusión. Lo dejo tapado. Y esto ya se irá consumiendo solo. Como veis, con dos ramas... O sea, con un par de ramas finitas, que es que ya veis el calibre que le he echado... Pues tenemos un fuego garantizado. Tenemos un gasto mínimo de combustible. Porque hay veces que no podemos usar demasiado bien porque no hay o por lo que sea. Tenemos calorías suficientes para hervir el agua en poco tiempo. Tenemos aquí un brasero porque esto se está calentando el refugio. Y como digo, fuera hace un frío gélido, pero bestial. Y dentro puedo estar de manga corta. No sé la temperatura que tengo. Voy a mirar. Tengo un termómetro por aquí. Y os lo digo. Pues estoy aquí ahora mismo a 20 grados. Y fuera debe haber unos... Una sensación térmica de 4 o 5 grados como mucho. Así que ya veis. Hornillo de gas de madera. Funciona.